Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Esta vez no voy a hablar de nada, ni hacer review, etc. Lo que estoy haciendo, estoy vendiendo este kit Tenkara, que consta del tubo, la caña, la funda para la caña, un tippet número 5, un portalínea con la línea, además este portalínea tiene la ventaja de que se pueden guardar moscas allá adentro y tiene unos lugares acá atrás para afirmarlo mientras enrollamos la línea, además de tres moscas estilo Tenkara. La caña tiene muy poco uso, como pueden ver incluso el corcho está en perfectas condiciones, ninguna mancha, ninguna raya, la tapa original, el lily y todas las secciones de la caña buenas. Este combo lo estoy vendiendo en $75.000 pesos, como precio de referencia hay combos que venden en Chile en el sitio web planetaoutdoor.cl que cuestan $136.000 pesos, este kit completo, si uno lo compra directamente en el fabricante que es Tenkara company en Estados Unidos, son como $160, $170 dólares más envío a Chile, o sea estamos hablando de alrededor de $120.000 pesos, yo estoy vendiendo este kit en tan solo $75.000 pesos, los gastos de envío los paga el comprador, vivo en Calaman para que se hagan una idea de cuánto les podría costar el despacho les podría costar el despacho. Mostrarles que el tippet tiene un elástico para evitar que se desenrolle, es de la misma marca que la caña y el estuche también está en perfectas condiciones, con la tapa y todo con muy poco uso, como les digo haber usado unas 4 o 5 veces y no lo usé más porque hace un par de meses me robaron la línea original, esta no es la línea original pero si es de 13 pies igual que la caña y me robaron la bobina con que venía que era de madera pero estoy entregando esta bobina con las prestaciones que me sirve para guardar moscas y tengo un lugar aquí para firmarla mientras guardo la línea y la enrollo. Eso es, muchas gracias. Gracias. Gracias.